Si hay denuncias de amenazas de periodistas, ya traía yo la reforma a la iniciativa del delito de amenazas. Lo dejaríamos como de oficio cuando fuera como agravante contra periodistas o contra alguna de las partes en un juicio penal. Yo creo que se está dando en todo el país este tipo de asesinatos en contra de periodistas y lo que queremos aquí es empezar como a prevenir con un delito que se da antes del asesinato, para no llegar a consecuencias más graves. Entonces es por ello la reforma que estamos agravando este delito y que se dé por oficio. Las sanciones ahorita están de seis meses a dos años y el agravante ya sería como tal de tres años, seis meses hasta siete años. Así es como quedaría en caso de que se aprobara.